Música En mi casa estoy casado, en la calle es un telito En mi casa estoy casado, en la calle es un telito Por eso ya hay cristalita, esta noche es un camino Por eso ya hay cristalita, esta noche es bailarino Esa noche es bailarino Esa noche hemos salido, vamos a tener las partes Llegantes, vamos a ir con armas Y no me dicen, vamos a ir con armas Es yo, y no me dicen Es la familia, vamos a ir con armas En mi casa estoy casado, en la calle es un telito En mi casa estoy casado, en la calle es un telito Por eso ya hay cristalita, esta noche es un telito Por eso ya hay cristalita, esta noche es un telito Y no me dicen, vamos a ir con armas En mi casa estoy casado, en la calle es un telito Y no me dicen, vamos a ir con armas ¡Sí! ¡Soy feliz de la calle! ¡Y cantaba en la casa! ¡Esta día! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Por esto ya mi calienta! ¡Esta noche me gustaremos! ¡Soy escuchar a mi salito! ¡Esta noche me gustaremos! ¡Soy escuchar a mi salito! ¡Esta noche a mi salito! ¡Cuándo se escuchar a mi salita! ¡Esta noche a mi salito! ¡Esa era! ¡En la calle! ¡Oye! ¡En la calle! ¡Para salir detrayedad! ¡Soy escuchar a mi salito! En mi casa estoy casado, en la calle sorprendido, en mi casa estoy casado, en la calle sorprendido. En mi casa estoy casado, en la calle sorprendido, en la calle sorprendido, en la calle sorprendido. ¡Eso! ¡No lo hay, no lo hay!